El Hopi, yo la verdad que no lo conozco, es don Jaco Hopi como todos lo conocemos y después de mucho tiempo tengo la suerte de poder entrevistarlo. Don Jaco, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Claudia. Un placer nuevamente compartir con vos y con la gente aquí en esta casa televisiva todo lo que la gente tiene que informarse y conocer para estar al tanto de las cosas que pasan en las coyunturas políticas del país, económica, social. Y yo pues muy encantado de estar nuevamente con vos en estas entrevistas. Igualmente, igualmente. Más aún cuando se trata de hablar de un tema tan complejo difícilmente resumirlo en poco tiempo, pero sí poder darle de repente una pauta a la población que es lo que está pasando. A veces separamos las cosas o a veces creemos que lo que se está viviendo en otras partes de nuestro país no nos está afectando acá, pero la verdad es que la crisis política como tal es una sola en todo Bolivia. Bueno, en todo Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo y nos afecta, por cierto, Claudia, porque a pesar que nosotros no somos grandes exportadores, tenemos solamente un producto que nos hace vivir económicamente en pando, especialmente que es la castaña y es lo que nos preocupa a nosotros. Cuando baja el precio del petróleo o tiene problema el gas o perdemos mercado, nos afecta especialmente los recursos que llega para inversión pública, al municipio, a la gobernación, a los municipios más que todo. Y eso obviamente tiene un efecto. Pero el efecto económico de dinámica en el departamento es actualmente la castaña. Y si no tenemos un buen precio, si no tenemos mercado, obviamente eso tiene un efecto. En Bolivia tenemos un problema grande que es el haber perdido un mercado como el argentino. Nosotros tenemos el ingreso económico es por la venta de gas. Y si no tenemos ese ingreso, obviamente van a bajar todo lo que significa especialmente el impuesto directo a los hidrocarburos, que llega directo a las universidades, a los municipios, a las gobernaciones. Y eso afecta en la inversión pública, reitero, y a la vez el circulante en la población donde tiene un efecto más abajo en el que venden la calle, el taxista hace menos. Y ese efecto económico es el que nos está un poco sofocando. Todos sabemos que el Estado trabaja con recursos de los bolivianos, porque el 80% del presupuesto general de la nación está financiado por los bolivianos. O sea, nosotros somos que pagamos impuestos. Y el 20% es por el ingreso que tiene el Estado por venta de hidrocarburos o por venta de recursos naturales en materia prima. Entonces hay un problema económico grande que lo estamos sintiendo los bolivianos, lo sienten más que todo quienes están en el día a día, en su microeconomía, que nosotros le llamamos, son los que generan, Claudia, su propio empleo. La gente que está en la calle, la gente que vende, ella es la que genera su propio empleo. Y en algunos casos puede generar hasta un empleo que necesita. Y esa economía, esa microeconomía es la que está sufriendo este problema, que no es la guerra, Claudia, que no es absolutamente nada, que al final... Nada tan externo. No, no es. ¿Podemos decir la guerra nos está afectando? No, nos está afectando el hecho de que Bolivia está en un problema político muy profundo. Tenemos una crisis moral, una crisis ética, tenemos una crisis política, una crisis de liderazgo. Y eso es lo que nos está afectando a los bolivianos porque no nos permite salir del fondo de tal manera que empecemos a cambiar una matriz productiva, que no solamente vivamos del gas, ahora hablamos del litio, pero tendríamos que hablar de la goma, de la castaña, con más fuerza el azaí. El Estado debería intervenir más a nivel central, digo yo, para que empecemos a cambiar esa matriz económica en Bolivia, matriz productiva más bien, y empecemos a generar más recursos económicos hasta lograr que Bolivia algún día por lo menos el 50% del presupuesto general de la nación pueda ser financiado por los recursos que ganamos de las exportaciones. Entonces, hay una crisis que la estamos viviendo, pero que también hay una irresponsabilidad del gobierno de no decirnos la verdad. Lo que estamos hablando acá, Claudia, no es para alarmar a la gente, sino que prepararla a lo que puede venir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado en sus niveles departamentales y municipales? Mejorar esa calidad de empleo que hay ahora. No la que tiene pega, la que está trabajando en la alcaldía, la que está trabajando en la gobernación, no. No. El empleo mejorado a quienes están allá abajo trabajando con la microeconomía. A ellos hay que darles condiciones. Y eso significa, Claudia, que tenemos que ver la posibilidad de generar más recursos, más circulantes aquí en la población. ¿Y cómo mejoramos circulantes? Teniendo más visitantes, trabajando más en el turismo, para que venga gente a gastar más plata, tenemos que mejorar en la conducta del ciudadano, del que controla al ciudadano, que me estoy refiriendo a la policía, me estoy refiriendo al municipio, que tiene que mejorar las calles, tiene que poner una ciudad bonita para que el turista venga, nos visite, y la policía que ya no extorsionen. Mire, yo, Claudia, le digo sinceramente, tengo muchos amigos del Brasil, y lo primero que me dicen, no, Bolivia, es pura extorsión, me dicen, no, no podemos ir allá. Entonces, tenemos que trabajar para acomodar una ciudad y ponerla en condiciones, una capital que nos permita tener mayores visitantes, más cantidades, que hayan más circulantes, y tener que darle una posibilidad de esperanza al hombre del campo, que se le garantice mercados de producción, ¿no? Nos estamos metiendo mucho, digamos, al tema industrial, al campesino, mientras todavía no lo hemos preparado para tener una producción absolutamente buena, competitiva, que sea sostenible, ¿no? Hay que hacer políticas de apoyo a los campesinos, porque nosotros conservamos la Amazonía, Claudia, nosotros nos rajamos el lomo para que el mundo se vea verde, si usted ve en el mapa se lo ve verde oscuro a Bolivia, a Pando, especialmente Brasil, ya verde clarito, pero ese sacrificio nos lo tienen que dar también los países subdesarrollados, que tengamos condiciones, que por lo menos la plata del oxígeno le llegue directo al campesino, por ejemplo, ¿no? Que tenga un cierto ingreso anual, pero hay tantas cosas que nosotros tendríamos que discutir para poder ir solucionando el problema económico en Bolivia, que eso es fundamental para que no tengamos problemas en salud y educación. ¿Ve voluntad usted en nuestras autoridades para arribar a esas soluciones, o por lo menos en un punto de partida? Yo le veo voluntad, Claudia, lo que no le veo es mucha capacidad como para poder, o sea, capacidad creativa para poder utilizar mejor los recursos que uno tiene, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que hay mucha queja de que no existen los recursos suficientes, y la administración pasa por primero saber cuánto tenés para ver cuánto gastás, ¿no? No podemos estar en una dinámica de gastar más de lo que ganamos, ¿no? Entonces, te estoy diciendo que hay que optimizar los recursos que uno tiene, planificar bien el gasto para no tener exceso de ellos, o sea, de gasto, porque si tenés exceso de gasto, obviamente que no vas a tener para lo que te han dado, que es inversión pública, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, digamos? De que si no hay una readecuación de la administración pasando por un buen liderazgo de la autoridad, porque las autoridades tienen que ser líderes en su institución, tienen que saber manejar sus brazos operativos. Las autoridades mayores, como el alcalde o la alcaldesa o el gobernador o la gobernadora, son autoridades políticas, tienen que tener un equipo especializado para poder planificar bien el uso de los recursos. No, no es posible que una autoridad, y con las disculpas del caso, a mi amiga Andalucía, pero yo no comparto el hecho de que nos estén diciendo cada rato que no hay plata. No, no, no. Es que entonces, ¿tenemos cero plata? No, tenemos plata, pero hay que saber utilizarla. Entonces, pero, antes de criticar nosotros, tenemos que, de alguna manera, aportar a las autoridades. Solo que a veces las autoridades no tenemos nosotros acceso, los ciudadanos, para poder decirle, mire, le sugiero que haga esto, esto, esto. A pesar de que todas las autoridades tienen su equipo de asesoramiento. Pero hay un asesoramiento mucho más mejor, que yo le digo con conocimiento de causa, que el mejor asesor es el que está ya afuera, el pueblo. A ese hay que consultarle. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves mi administración? Entonces, alguien te va a decir, bueno, mire, yo no lo veo bien. Uno tiene que ir mejorando, porque al final, cuando uno asume una responsabilidad, Claudia, uno la asume ya como autoridad, no como político, partidario. Uno lo tiene que asumir como autoridad. Es verdad que esto es falso de que me pongo la polera, me saco la polera del partido. A veces es mentira, pero hay que hacer un esfuerzo. Le tenemos que dar condiciones a nuestro aparato productivo, Claudia. Tenemos que darles condiciones a nuestros microeconómicos, que son los que están abajo. ¿Y quiénes son esos, digamos? Las autoridades que tienen que hacer un uso excelente de los recursos. Organizarse bien. Optimizarlo, por lo tanto. Claro, por supuesto. Y optimizar significa planificar de acuerdo a lo que tenés. No le digas a tu pueblo que no tenés plata, que es como que le digas a tu hijo, no pude pagar el colegio, no hay plata. Entonces quiere decir que estás gastando más de lo que ganás. Y eso es una disciplina económica que tienen que saber todos. Un mensaje que igual como que transmite esa inseguridad. No tuve que ir a preguntárselo a nadie, me refiero a yo solita. Y tampoco es cosa de una sola autoridad. El que nos vengan a comunicar que existen deudas, que van a pagárselas hasta aquí a no sé cuántos años. Y que seguimos generando más deudas. Y ni siquiera hablo solo del gobierno municipal. Esto está pasando lo propio en todo el país. Entonces pienso yo en mi hija y pienso que mi hija más tarde va a estar preocupada por esta situación con sus hijos. Bueno, el tema de deuda es natural en las instituciones. El país debe un montón de plata. Hay deudas externas. ¿Es natural y normal? Es normal siempre y cuando tu deuda tenga un objetivo claro. Con un final concluido. Cuando vos solicitas plata prestada para ejecutar un proyecto, puede ser social, puede ser educativo o puede ser de inversión de infraestructura. Eso tiene que tener un resultado, ¿no? Cuando lo tiene, ok, está bien, no hay problema. Ahora, el hecho, digamos, de que las anteriores autoridades, antes de que vos asumas el poder, tengan deuda y no haya tenido, el objetivo final no se haya cumplido, entonces como autoridad uno tiene la obligación de denunciar, ¿no? Y no solamente denunciar, sino llevarlo a los estrados judiciales para que la gente sepa de que se prestó plata y se la gastó en nada, ¿no? No es decir, aquí entré y hay un montón de cuentas. Bueno, claro que hay cuentas por pagar. Y si uno cuando tiene que asumir una autoridad, Claudia, una responsabilidad, tiene que conocer estructuralmente todo. Incluyendo las deudas. Todo. No podés entrar a una institución a recién enterarte que había tenido silla, que había tenido ropero, o sea, por Dios. O sea, aquí necesitamos gente que sepa a dónde está yendo, ¿entendés? Si yo voy a asumir la alcaldía, voy a asumir de que hay deudas y tengo que pagarlas y tengo que tener la habilidad de ir a negociar al Ministerio de Finanzas, mis deudas, reprogramarlas. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que necesitamos escuchar de las autoridades que tienen la capacidad de poder solucionar los problemas. Le agradezco mucho por esta visita, un análisis desde una perspectiva, lo cual lo podemos enfocar desde muchas otras más con diferentes actores. Pero por ahora quedamos, como le dije al inicio, con el compromiso de convocarlo nuevamente y ya de forma continua para que justo podamos hacer este tipo de análisis, don Jaco, por favor. Claudia, con mucho gusto para que la gente esté informada permanentemente y pueda sacar sus propias conclusiones. Gracias, Claudia. Gracias a usted. Seguimos con más al otro lado.